Hola Hell Dancers, somos Roberti Encarni de Valencia Blues Revolución. Y os esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Hell Dancers, en Castellón. Estaremos dando clases de Blues Fusion y os esperamos a todos y a todas. Primera edición de Hell Dancers promete ser una fiesta aquí en Castellón. Se va a liar. ¿Qué se va a liar? Hell Dancers, Castellón. Os esperamos en el Hell Dancers Blues Within. ¡Suscríbete al canal!